Muchas son las peleas en el, bailando, de, show, match, el 13, pero la que estalló ahora es la menos pensada. Dos integrantes del jurado, Ángel Debrito y Florencia Peña, se declararon mutuamente la guerra. Todo empezó cuando Ángel Debrito, c. los especialistas del show, el ciclo que conducen Marcelo Polino y María del Cerro, por el 13, opinó sobre el desempeño de Flor Peña en el jurado de, bailando 2018, imagen de archivo. El jurado del, bailando 2018, donde ahora apareció una grieta, foto, Jorge Luengo. Vos podés coincidir, compartir, disentir, planteó Debrito, pero dar las mismas devoluciones que Laurita Fernández. Que venga una por día y ya está. Los coaches hacen plagio y los jurados hacen plagio de devoluciones. Claramente, Flor es la que se copia de Laurita Fernández. Está muy linda y divertida, pero flojita. Imagen de archivo Florencia Peña y Laurita Fernández. C. so. Smash Peña copia las devoluciones de Laurita. Foto, Jorge Luengo. Como era de esperar, Florencia Peña salió con los tapones de punta. No, huevadas no. Yo estoy tercera y a veces pasa que coincidimos con Laurita. Hoy, por ayer, jueves, fue un día en el que coincidimos bastante, por ejemplo. Pero ese juego no lo juego. No estoy de acuerdo para nada. Yo tengo mi manera y esa es mi manera, siempre es mi manera. Pero Debrito fue más lejos y tiró una idea por de más polémica. Hagamos un jurado de tres personas y se van turnando. Un día viene Laura y otro día, Flor. Porque a veces no hay mucho tiempo, entonces no lo malgastemos. Peña volvió al ataque ante esos dichos de Ángel, eso es vintage, sostuvo. Con eso nos corrieron al principio del programa, intentaron corrernos con que no servíamos, con que no éramos buenas. La verdad es que a mí me contrató Marcelo Tinelli, no me contrató ni Ángel ni nadie más. Y si tienen algo para decirme, me lo dicen. Y no me dijeron nada así que tan mal no debo estar. Imagen de archivo. Marcelo Tinelli y Florencia Peña, te, so, smash, foto, Jorge Luengo. A mí, me contrató Marcelo Tinelli. No me contrató Ángel, Debrito, declaró Flor. Enfurecida, agregó, ya me rompe las pelotas, no es real. Soy muy consciente de mis limitaciones, soy una persona que sé del Shox porque tengo mucho escenario y bueno. Hoy fue un día en el que acertamos bastante con Laurita. Este juego no se lo sigo, en esta no. ¡Gracias!